Mando policíaco pide denunciar a malos elementos Cancún. El titular de seguridad pública de Benito Juárez, Darwin Puca Costa, admitió tener conocimiento de policías que extorsionan a turistas, tema que atenderá la dirección de asuntos internos de la corporación. En entrevista, el funcionario de seguridad exhortó a quienes resulten afectados por algún elemento de la corporación que lo denuncien para hacer el procedimiento correspondiente. Sobre las quejas de turistas que conducen autos de arrendadoras, y son víctimas de extorsiones en el retén que está ubicado rumbo al aeropuerto, Puca Costa dijo que es la primera vez que escucha del tema, y señaló que en ese lugar hay supervisión. Y ocasionalmente se instala también la unidad de transporte de la Policía Federal. Señaló que es necesario precisar a qué corporación pertenecen los malos agentes que realizan extorsiones. Las quejas refieren que en el retén son detenidos los vehículos de arrendamiento que se dirigen al aeropuerto, los agentes acusan a los turistas de llevar algo ilegal, y les exigen hasta 200 dólares por dejarlos pasar. Al señalarle que los visitantes extorsionados ya no tienen tiempo de presentar denuncias, y que en el aeropuerto no hay donde interponerlas, sostuvo que se tiene proyecto, a mediano plazo, de instalar un centro de atención integral a turistas. El proyecto, dijo, es del gobierno estatal y permitirá brindar al turista atención en diversos aspectos, como salud, migración, quejas contra comercios, entre otros, agencia Infocro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!